Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 14 de enero del año 2022. Los encontramos en la hermosa ciudad de Montería para llevarles la transmisión del sorteo 10.398. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 65.83. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Carlos Olarte. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente testadas y testificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Los resultados de la lotería se puede contestar en www.record.com.co. Número 8, primera balota. Número 8, segunda balota. Número 9, tercera balota. Número 2, cuarta balota. Número 8, 8, 8, 9, 2. 88, 92. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. 88, 92. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde juegue el sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.